Bueno, acá estamos con los chicos de la Colonia Sport, una jornada para el grupo de los más chiquitos, de 3 y 4, que organizaron los profes, tenemos al profe Juan, a Florencia, a Gonzalo, la Mona, Cintia y Solina, está también Antonella y Camila, que se encuentran allá, y Ricky, que no quiere venir porque ya robó muchas cámaras durante el año. Así que bueno, es una tarde linda que compartimos con los nenes, y ahora en este momento están por comer una hamburguesa. A ver. Bueno, los nenes se van a quedar hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas, y bueno, tenemos los profes que son los encargados de hacer las actividades de ellos, y creo que ya pasaron casi toda la jornada, queda un ratito como para cenar, y después se van a su casa.